En primer lugar, para entender la nulidad del acto jurídico, debemos dar un pequeño repaso en los conceptos básicos y en sus cláusulas elementales donde prueben el otorgamiento de sus efectos. Una vez concluido, empezaremos con el tema. Al toparnos con el libro 2 del Código Civil Peruano, nos encontramos en sus primeras leyes con los elementos esenciales para su definición y validez. Pero, ¿qué es un acto jurídico? De manera resumida, este es entendido como un hecho jurídico humano voluntario ilícito que influye en la creación, modificación o extinción de las relaciones de derecho o conformes a éste. Así pues, la estructura que presenta se haya dividido en elementos y presupuestos. En sus elementos se halla la importancia de la conciencia volitiva de la persona, en pocas palabras su manifiesto de voluntad y su formalidad encontrada en un hecho legítimo a las normativas. Mientras que en sus presupuestos se tornan los requisitos de sujetos que intervendrán con capacidad tanto legal como natural, y como objetos al cual éste sea jurídico y físicamente posible. Por último, notamos la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Este último requisito está detallado en los siguientes artículos, cuyo trabajo de especialización nos encargaremos más adelante. Doctrinas de la nulidad en el negocio jurídico Antes de zambullirnos en las definiciones, tengamos en cuenta que los términos negocio y acto jurídico son homónimos en la legislación nacional. Esta teoría se apoya ante la palabra del abogado Fernando Vidal y la teoría francesa al cual estamos enfrascados. Ya que nos referimos a las teorías francesas, nos es concordado revisar los conceptos que manejaban los tratadistas franceses acerca de la nulidad. Para ellos, la nulidad opera en el derecho. Asimismo, puede ser comprobado fácilmente sin la necesidad de incurrir a un juez para declarar su inexistencia. Pero, ¿qué es la inexistencia para ellos? Pues en su concepto definen que estos son actos que no han sucedido debido a carecer de un elemento esencial para su existencia y para producir efectos. Entonces, ¿la nulidad será inexistente? Eso lo veremos en la parte final de las definiciones. Mientras tanto, veamos los demás conceptos otorgados por otros juristas. Para el jurista italiano Nicolás Covielo, la invalidez se puede exhibir desde la falta en alguno de los elementos esenciales y comunes a todo negocio jurídico. Pero ahora que mencionamos la invalidez, ¿qué es la validez en el sentido contractual del derecho? Esta respuesta la encontramos en el argentino Ernesto Nieto. Este expone a la validez en un acto jurídico como un acto perfecto. ¿Por qué? Pues validez es sinónimo de corresponder de acuerdo con los modelos normativos. El profesor de la Pontificia Universidad Católica, Loham Luca de Tena, considera a la nulidad un contrato ineficaz al no poderse obtener por completo sus resultados. También estima la textualidad en este caso de escritos. El liberal peruano, Ángel Gustavo Cornejo, defiende su planteamiento al entender a la nulidad como una obra que debe ser declarada inválida por el juez, ya que en ellos se rectifica el ejercicio de una acción. Ojo, la declaración de incapacidad ha de ser puesta por un juez, más el encontrar vicios de ilicitud puede ser reconocidos por cualquier persona experta en estas ramas jurídicas. El inglés Rupert y el francés Boulanger, en su tratado del derecho civil, señalaron a la nulidad como una ineficacia con la ley. De igual manera, la ley sanciona a un acto jurídico que fue celebrado en violación de las prescripciones dictadas por la legislación. Concluimos estas definiciones clásicas con una agrupación de todas las concepciones en una sola noción. Un acto jurídico es nulo cuando no puede producir los efectos jurídicos deseados por las partes, pues éste no cumplió con la completa determinación de los requisitos esenciales señalados de la ley. Al quedar afectado por su nulidad, sabemos que no puede generar las consecuencias jurídicas al cual fueron prescritas. Con respecto a su inexistencia, queda determinado como una teoría errónea, porque debe suponerse de su existencia para que el contrato pueda anularse. Simplificándolo de algún modo, no puede anularse lo inexistente. Diferencias de nulidad absoluta y relativa. El doctor Fernando Vidal Ramírez, en los conceptos que otorga el acto jurídico, argumenta lo siguiente. La nulidad puede alcanzarse a la generalidad de los actos jurídicos. Se funda unas veces en consideraciones de orden público y otros en cautela de intereses privados. Hemos decidido comenzar esta parte del trabajo con este comentario del doctor Ramírez, donde precisamente distingue una nulidad absoluta entre la nulidad relativa. Pero, ¿hay otras distinciones aparte de esta? Veamos, nulidad se le conoce como un defecto severo, en el cual todas las causales se construyen y establecen legalmente en tutela del interés público. Aquí, conlleva a la eliminación del contrato por contar con vicios no subsanados, pues algún modo o algún elemento de su estructura contiene un contenido ilícito, en el cual contradice las normativas de buenas costumbres. De este modo, obtiene su invalidez, a lo cual no le permite gozar de la vida en el derecho. Anulabilidad Este es un defecto menor, en el cual las causales de anulabilidad se fundamentan en la tutela del interés privado de las partes que han celebrado el negocio jurídico con fin de proteger a la parte que ha resultado afectada. También es aquel que connota de un acto perfecto, pero tiene un vicio estructural en su conformación, que pueden ser subsanados por la voluntad de las partes y sus causales para un nuevo establecimiento legal. Nulidad Definiciones y causales Con todo lo visto anteriormente, ¿ya podemos definir qué es una nulidad absoluta? Claro, se entiende por aquel al que le falta un elemento, o un presupuesto, o un requisito, o sea contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, o cuando infrinja una norma imperativa. La nulidad se le interpreta como la más severa sanción que otorga el ordenamiento jurídico hacia los actos mal formados en su estructura, que encuentran deficiencias en los elementos, presupuestos o requisitos. Igualmente, el acto nulo carece de algún elemento, presupuesto o requisito, o si en caso cuenta en su estructura con componentes de contenido ilícito que sean contradictorios a lo correcto, al orden público o a las normas imperativas. La nulidad es declarada expresamente por la ley, no dejando a las partes de terminarlas. Esto último es un error que se comete en nuestro sistema, según especifica Grecia Ardiles en un artículo de anales de la revista correspondiente a la Universidad Agraria de la Molina. En él, se someten algunos abogados a considerar que pueden pactar en los contratos clausales de nulidad, siendo esto totalmente errado, pues la nulidad emana de la ley y no de acuerdo a las partes. Causales de nulidad La enumeración taxativa encontradas en el artículo 19 son las siguientes. Falta la manifestación de voluntad de la gente. Aquí se ve la voluntad jurídica, voluntad internada y exteriorizada mediante su manifestación. Aquí también se ve la causal subhexánime, que no tiene amplitud, e isofacto, que se determina la unabilidad del negocio. Siguiente punto. Este no se tiene que practicar sobre una persona absolutamente incapaz. Estas personas las podemos ver en las concebidas en el artículo 43 del Código Civil, o también en el artículo 455, cuando nos habla de la facultad al menor con discernimiento, y en el artículo 457, donde nos especifica que el menor de 16 puede trabajar con consentimiento de los padres. En este inciso, pese a la capacidad de goce, no se le permite dobrar absolutamente, ya que en el caso de un menor, los actos realizados deben ser hechos sin trascendencia patrimonial ni familiar. Siguiente punto. La nulidad se establece cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. No se puede transferir cosas a un fallecido o transferir derechos reales de algo inexistente. La imposibilidad es cuando los derechos y deberes integrados en la relación jurídica están fuera del marco legal o en contradicción al ordenamiento jurídico. La indeterminabilidad del objeto supone no poder identificarlo. Siguiente punto. Su fin sea ilícito. Debemos acordarnos que en un contrato debe tener finalidad lícita, vistos en el inciso 3 del artículo 140. La nulidad ante la ilicitud misma es por resultar, como ya hemos dicho, contraria a las normas. La finalidad es el resultado que se alcanzará con la manifestación de voluntad. Y esta manifestación de voluntad debe poder tener tutela jurídica. Siguiente punto. Es ilícito cuando adolezca de simulación absoluta. Aquí vemos que las partes en realidad no quieren eso. Es cuando ambas partes correlativamente manifiestan voluntad que no es la interna. Siguiente punto. Es ilícito cuando no revista a la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Aquí debe darse el requisito de validez. Deben tener en cuenta que no se cumplen las causales de nulidad. Siguiente punto. Es ilícito cuando la ley lo declara nulo. Aquí vemos bien claro la potestad del legislador siempre y cuando lo manifieste en los textos legales. Debe declararse una forma vigente al momento de celebrarse el acto y no de una norma legal que se dicte para declarar nulo un acto opuesto que esta facultad es solo del juzgador. También no es necesario que use solo el vocablo nulo. Siguiente punto. Caso del artículo 5 del título preliminar. Acá se sustenta el requisito de la legitimidad para accionar o contestar una acción. Siguiente punto y a la vez último. La oposición a las normas del orden público. Apreciamos acá las nulidades virtuales que resultan de la interpretación de la norma legal. La nulidad puede ser expresa o tácita, textual o virtual. Una vez revisado la teoría podemos probar estos conocimientos a través de un ejemplo. Veamos el siguiente. El alcalde de Chuschi es investigado ante el interrogante de donde haber conseguido una gran suma de dinero para financiar su millonaria campaña electoral. Según declaraciones brindadas en una audiencia, este sustenta que consiguió todos los fondos tras realizar una apoyada profondos y recibir mediante contratos la suma de diversas personas del pueblo. No obstante, en la investigación final se descubrió que en estos contratos se realizaron con personas que habían fallecido hace años. Entre ellos sobresale el nombre de Saturnino Wilka, un muchacho que fue asesinado en los 80 por terroristas y que supuestamente había donado una suma de 80 mil soles. Entre más inspecciones en los textos oficiales se encontraron a personas a las cuales les obligaban brindarles las tarjetas de crédito cuando estaban con altos signos de ebriedad. ¿Qué podemos apreciar en este modelo? En resumidas cuentas, se está demostrando las pruebas de un alcalde que obtuvo dinero a través de actos indebidos, demostrando un aparato legal involucrado en actos ilícitos. En una audiencia, el alcalde señala puntos de justificación para dilatar la investigación, podemos decirlo de este modo. Sin embargo, tras la exposición de las conclusiones de textos oficiales, se comprueba la corrupción. Antes de dar una solución a este caso, creo que es necesario revisar el artículo 161 del Código Civil. Artículo 161 Si bien con el asunto de las personas fallecidas podemos argumentar, el hecho como un supuesto de ineficancia negocial, se puede declarar nulidad porque en el inciso del artículo estudiado señala su incapacidad al declararse nulo, según el artículo 161. Sin embargo, en el hecho de tener contratos de personas que pasaron a ser objetos de derecho e individuos que estuvieron bajo las circunstancias de no contar con su consentimiento, podemos demostrar a la nulidad de este contrato por el sencillo hecho de ser uno en contra de la voluntad. Porque el reconocimiento de un sujeto capaz de producir efectos jurídicos es inexistente. Su incapacidad natural es aquel supuesto en que por una causa pasajera el sujeto se encuentra privado de discernimiento. Segundo, aun cuando tenga un contenido declaratorio, no será una verdad o no será una verdadera declaración de voluntad por no existir la voluntad de declarar. La persona en este caso está ebria y prácticamente no se acuerda de lo que pasó ni tiene el control de sus acciones. Segundo, no es lícito. Esta disposición guarda mucha armonía con el inciso 3 del artículo 140. Se trata pues de una causal de nulidad por ausencia del requisito de la licitud, aplicable al fin que constituye uno de los elementos del acto jurídico según nuestro código civil.